Desde aquí convocamos a la unidad, a la responsabilidad civil de todos los diputados y diputadas de las tres fuerzas políticas en nuestra asamblea, porque somos diputados y no podemos oponernos a un proyecto, a un presupuesto general del Estado, porque estaríamos yendo uno en contra de nuestros municipios, en contra de nuestras gobernaciones, en el tema de salud, en el tema de educación, hasta en el pago de nuestros hermanos funcionarios. Entonces estaríamos atentando nosotros como autoridades nacionales, es por eso que debe haber responsabilidad. Por eso desde aquí yo llamo a todas las organizaciones sociales, a nuestros hermanos mineros, a que se pronuncien y nos conminen a nosotros como legisladores, a que deben cumplir con su obligación de aprobar este presupuesto general del Estado, porque va a ir en beneficio de nosotros como todos los bolivianos y bolivianas. Gracias.